¡The Denys! ¡From Belly Bill! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Belly Bill! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que no sabéis quién soy? ¡Pero si soy yo! ¡Soy Beth! ¡Y yo! ¡Qué gracia! ¡No me habéis reconocido! ¡Pues a mí! ¡Es que estamos aquí preparando una fiesta súper chula! ¡Que digo que yo! ¡Una fiesta de máscaras! ¡Donde nadie sabe muy bien quién es quién! ¡Por eso yo! ¡Y por eso! ¡Por eso no me habéis reconocido! ¡Porque llevo el antifaz! ¡Chachán! ¡Sorpresa! ¡Y mirad, mirad! ¡También los Bellys van disfrazados para esta fiesta misteriosa! ¡Vaya! ¡Qué montón de Bellys! ¡No sabría decir quién es quién! ¡Ah! ¡Pues yo sí! ¡Porque soy su súper nanny! ¡Bueno! ¡Pues si eres la nanny más cool! ¡Tendrás que demostrarlo! ¡Pues claro! ¡A ver! ¡Por ejemplo! ¡Aquí tenemos a Muak Muak! Bueno, creo. A lo mejor es Cookie Cute. ¿O será no ni no? Uy, pues no lo sé. Ahora sí, disfrazados, todos los Bellys son iguales. Negativo. Cada Belly tiene una marca de nacimiento y una personalidad diferente que le hace único en el mundo. No hay dos Bellys iguales. Todo el mundo lo sabe. Es verdad, es verdad. Pero es que así disfrazados, todos los Bellys parecen iguales. ¡Exacto! Y yo creo que con un pequeño juego podremos saber fácilmente quién es quién. ¿Os apetece jugar? ¡Por supuesto! ¡Bienvenidos a ¿Quién es quién en Bellyville? Primera pista. A este Belly le encantan las travesuras. ¡Menuda pista! Podría tratarse de cualquiera. Creo que debemos esperar a que nos dé otra pista y a ver si nos da más información y sabremos que Belly se esconde detrás del disfraz. Cuando escuchéis la segunda pista, entenderéis la primera. A esta Belly le gusta mucho despistar. Y como es dulce y amorosa, su disfraz probablemente no lo será. Es dulce y amorosa y su disfraz no lo será. Creo que me voy a quedar por aquí con la brujita, el diablito y el lobito. ¡Buena elección! Tercera pista. Si le das la vuelta a su disfraz, sería la princesa de las... ¡Blinky Queen! ¡Anda! Blinky Queen se ha descubierto ella sola. Es que odia que la llamen princesa. ¡Claro! ¡Ella es la reina! ¡Ah! Así que tú estabas escondida detrás de este disfraz. Entonces, si tenemos también a las más amorosas, imagino que por aquí tenemos a Muak Muak y a Cookie Cute. ¡Ah! ¡Muak Muak! ¡Y Cookie Cute! ¡Toma ya! ¡Hemos acertado! ¡Cookie Cute! ¡Muak Muak! ¡Eh! ¡Lo hemos adivinado súper bien! ¡Somos las mejores! ¡Somos las mejores! ¡Choca! ¡Ja ja! El siguiente Beli va disfrazado de un animal. ¡Hm! ¡De un animal! Dice, ¿no? Pues entonces me quedo con el corderito, el dinosaurio y la mariposa. ¡Eh! ¿Ves? ¿Ves? ¿Te olvidas del pez? ¿Qué pez? ¿El pez? Esto de aquí no es un pez. ¡Ah, no! Pues lleva cola. ¡Claro! ¡Porque es una sirena! ¡Ah! ¿Y no vale como animal? Como animal mitológico quizá, pero creo que no podemos aceptarlo en el juego. ¡Mmm! Me gustaría ver las normas del juego. Bueno, bueno. Vamos a parar aquí y vamos a ver qué pista nos da ahora Beli Teki. ¡Bubibú! ¡Ah! ¡Qué susto! Bueno, pues ya sabemos quién es Bubibú. ¡El corderito! ¡Tarán! La siguiente pista es... El Beli en cuestión tiene un... ¡Noni no! ¡Madre mía! Y tampoco hace falta saber quién es Noni no porque no se puede estar callada ni un segundo. ¡Aquí estás! ¡Noni no! Iba a decir que la siguiente pista es... El Beli en cuestión tiene un apetito voraz, como el animalito de su disfraz. Y no podía ser otra que Yami Yami. ¡Yami Yami! ¡Uy! Si es que cuando tiene hambre es tan feroz como un T-Rex. ¡Uy! ¿Y tú te has comido todo esto? ¡Yami Yami! Yami Yami promete que ella no ha sido. Aunque le gustaría comer más chuches. ¡Vaya, vaya! Pues menudo misterio. Bueno, pues se acabó el juego de quién es quién en Beli Bill. ¡Ha sido muy divertido! ¡Para un minuto lo que os haré con Beli Bill! Ella dice que todavía tenéis que adivinar quiénes son. ¡Sí, eso está chupado! ¡Aquí tenemos a Beli Beth y a Mini Beli Becky! Beli Beth se pregunta por qué lo habéis adivinado tan pronto. Porque solo ellas se pueden disfrazar de ellas mismas en una fiesta misteriosa. Y por descarte tenemos por aquí a Pinky Twink, vestida de sirena. ¡Tarán! ¡Pinky Twink! Bueno, amigos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Y dadle al like si os gustan las cigüeñas molonas. ¡The Money! ¡From Beli Bill! Hoy nos habéis enviado unos dibujazos. Tenemos el primero, que es Sleepy Goose. El que parece el más tranquilito porque se pasa el día durmiendo. Pero cuidado que engaña, ¿eh? En el segundo dibujo y justo en el de abajo tenemos a Beli Becky. ¡Qué guay, Beli Becky, estás que lo petas! Chicos, dibujad más a Beli Becky que le encanta. Y por último tenemos a Pinky Twink, la más traviesa. Tened cuidado porque puede ir a súper velocidad. Nos encantan vuestros dibujos, enviadnos muchos más. ¡Hasta luego chicos!